Madrid, 29 de agosto. Europa Press, el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz regresa al Real Madrid solo un año después de su salida al Olympique de Lyon, donde brilló con luz propia con 18 tantos en la Ligue 1, firmando para las próximas cinco temporadas y costándole al Real Madrid 21,45 millones de euros. El Real Madrid C. FI el Olympique Lyoné han acordado el traspaso del jugador Mariano, que queda vinculado al club durante las próximas cinco temporadas. El jugador será presentado este viernes 31 de agosto, a las 1 y 30 h, en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, informó el Club Blanco. El coste del traspaso es de 33 millones de euros, al que se le debe reducir el 35% por el acuerdo que alcanzaron el Club del Ródano y el Español el año pasado. Por lo tanto, el montante final es de 22,5 millones de euros. El club galo recordó que, la transferencia realizada del año pasado no incluyó una cláusula de recompra para el club madrileño, sino una cláusula de juego que reserva al Real Madrid un derecho de prioridad en caso de un acuerdo de transferencia con otro club. Por otro lado, el Olympique Lyoné recibiría el 15% del valor agregado de una futura transferencia de Mariano Díaz a un tercer club. Nueva oportunidad en el Real Madrid para el hispano-dominicano que sorprendió en las categorías inferiores hasta dar el salto al primer equipo en la temporada 2016-2017. Sin embargo, la titularidad indiscutible de Benzema y la presencia de Álvaro Morata dejaron al canterano sin demasiados minutos, aunque le valió para anotar 5 goles y un hat-trick en su primer encuentro oficial como titular. Su salida al Olympique de Lyon, por 8 millones en 2017, en busca de minutos, le sirvió para dar un paso adelante en su trayectoria. Junto a Memphis Depay y Nabil Fekir, Mariano conformó un tridente demoledor para beneficio del conjunto francés, firmando 55 de los 87 goles del equipo esa temporada, y 18 en la cuenta individual del dominicano. De esta manera, y sin Morata desde la pasada temporada, Mariano cuenta con aval suficiente para situarse por delante de su excompañero en el Castilla Borja Mayoral y ser el principal recambio de Karim Benzema. Además, su perfil muy diferente respecto al del francés permite al técnico Julen Lopetegui tener más alternativas, sobre todo en el juego físico y en momentos decisivos dentro del área rival.